El grupo de investigación didáctico y sus ciencias propende por la innovación y la investigación de la ciencia en general y de la química en particular. Sus desarrollos están centrados en el aporte a la educación en ciencias para buscar un mundo cada vez más sostenible. El grupo tiene sus inicios hacia 1998 con dos líneas de investigación, incorporación de la educación ambiental al currículo de ciencias y la evaluación como una forma de aprender en ciencias. Posteriormente el grupo se unen varios doctores, profesores del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional y cada uno de ellos inicia una nueva línea. La línea de investigación alimentómica y enseñanza de las ciencias junto con el semillero de investigación quimedia se ha centrado en los últimos años en la investigación en la relación entre los alimentos y la bioquímica de las enfermedades. Es por ello que trabajamos con productos naturales para extraer principios activos que puedan ser utilizados como aditivos alimentarios. Dichos extractos son caracterizados y cuantificados con el fin de identificar su probabilidad de uso para el tratamiento de enfermedades, usarlos como aditivos alimentarios para alimentos funcionales. Estos trabajos permitieron que la American Chemical Society reconociera nuestro semillero de investigación como International Student Chapter. La línea de investigación de incorporación a la educación ambiental al currículo de esencias es una línea transversal a las otras líneas del grupo de investigación. Se centra en el desarrollo de propuestas innovadoras en la relación química y ambiente, para el desarrollo de propuestas innovadoras y el diseño curricular desde el marco de la educación para el desarrollo sostenible y apuestas para el desarrollo de competencias científicas y ciudadanas en nuestros grupos de estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. En esencia, la línea de interdisciplinaridad en contexto pretende poner a dialogar disciplinas como la química y la matemática para reorientar tanto objetos de enseñanza como prácticas de enseñanza en el ámbito de la química, particularmente en el terreno de la química instrumental y el de la química analítica. Aquí, por ejemplo, estamos trabajando espectroscopía infrarroja. También se han abordado el aspecto fotogrametría ultravioleta, la cromatografía líquida de alta resolución, la cromatografía de gases, la polarimetría y métodos electrométricos. La línea de investigación ha pretendido responder a la pregunta cómo resignificar los objetos y las prácticas de enseñanza en el campo de la química y esta línea se ha trabajado en coordinación con la profesora Liliana Rocío Guerrero y hace una propuesta a la comunidad académica que es enfocar o abordar los laboratorios desde tres perspectivas. La presencial, la digital, que puede incluir realidad aumentada, realidad mixta y la remota. Continuando con la línea de investigación, la evaluación como una forma de aprender en ciencias, en ella se busca no solamente diagnosticar, analizar e interpretar resultados presentados en las investigaciones, se propende por el desarrollo a nivel de habilidades de pensamiento, identificar las estrategias de enseñanza y aprendizaje que sean más efectivas y contribuir efectivamente al desarrollo y la innovación educativa en las aulas escolares y el diagnóstico de situaciones ambientales. La última línea, modelos de enseñanza y aprendizaje desde la química de los productos naturales. Esta línea tiene como objetivo principal estudiar las diferentes especies vegetales nativas de Colombia o introducidas para separar, extraer, identificar diferentes tipos de metabolitos secundarios para contribuir al nivel del desarrollo de la cataxonomía de este tipo de especies. A nivel educativo, se fortalece todos los conceptos asociados a la química orgánica, específicamente en identificación de grupos funcionales y aplicación a nivel industrial, farmacológico, cosmetológico, a nivel de la industria de alimentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!